¡Aaah, Starscream! ¡Me has vuelto a fallar! ¡No señor, por favor no me castigue, no me pegue! Y no te vuelvo a la otra nomás porque... porque... ¿Porque me quieres? Si tú me quieres, dame una sonrisa Me das miedo, Starscream. Mucho. Lo sé. Si no lo haces caso a mi canal, chingas a tu madre.